Amigos y noticias, ¿cómo están? Yo soy David Castillo, un gusto y un placer saludarlos. Hoy vamos a tocar un tema que realmente, y le va a pegar a mucha gente, estoy segurísimo, pero vamos a hablar de las chivas rayadas del Guadalajara. Siempre hablamos de la América, hoy toca hablar de las chivas. ¿Qué pasa con las chivas? Hoy parece ser el equipo, hazme reír, escúchelo bien, del fútbol mexicano. Todo mundo se va cuando quiere, todo mundo llega cuando quiere, no hay disciplina, no hay orden, y todo está fuera de las canchas. El tema de Fernando Gago, que se va al Boca Juniors, y hoy lo que pasó con el explosivo de Roberto Alvarado. En chivas hay todo, escúchelo bien, todo, menos fútbol. Es por eso que hoy chivas tiene 12 títulos, mientras el América tiene 15. Esa es una realidad. Chivas es un grande del fútbol mexicano, pero parece que eso a Mauri Vergara, su dueño, no lo entiende. Cruz Azul está en la cima y está cerca de conseguir un título, yo estoy seguro de eso. Cruz Azul va a ser campeón en cualquier momento. América es el actual bicampeón del fútbol mexicano. ¿Mi chivas? ¿Chivas cuándo? Ahí se los dejo al costo. Soy David Castillo, que tengan un excelente fin de semana.